Las opciones para que las familias guatemaltecas se decidan a celebrar las fiestas con un árbol vivo, duradero, podado o recién cortado aumentan cada año. Productores locales e importadores están de acuerdo en que la demanda ha contribuido a reforestar y crear nuevos bosques de avis guatemalensis, mejor conocido como pinabete, y otras variedades nativas sin identificar, principalmente en la zona del altiplano occidental. En la finca El Espinero en Texpan, desde hace ya unos 16 años, se empezó a plantar el avis guatemalensis, con la intención de que en Guatemala la gente pudiera replicar la costumbre de algunas familias, que en Estados Unidos van al bosque y escogen allí su propio árbol. Este año están en puestos de venta específicos en centros comerciales que venden los árboles del Espinero en los puntos identificados como Ola Navidad, aunque su recomendación es que las familias visiten la finca. Sí, finca El Espinero inició hace 20 años con el tema de la reforestación voluntaria y pues hoy en día contamos con 120 mil arbolitos aproximadamente. El pinabete es una especie en Guatemala única, que es el avis guatemalensis y es el único con aroma. Sí, la idea de abrir la finca a partir del 15 de noviembre hasta el 20 de diciembre es que las familias tengan la oportunidad de venir a Finca El Espinero, compartir entre ellos y pues de paso escoger el arbolito. Entonces nosotros pues vendemos el ticket reserva de corte y el ticket reserva de visita en el que pueden venir acá, pasar el día, si quieren comprar el arbolito pues compran el arbolito y si no pues igual tienen aquí el fin de semana para compartir. Los árboles toman aproximadamente entre 6 y 9 años a llegar a una altura de 6 pies, que es el árbol más pequeño que vendemos y así sucesivamente pues dependiendo de la altura del árbol es el precio. Por medio del Instituto Nacional de Bosques, INAV y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, se ha estimado que la venta de pinavetes alcanza por lo menos las 45 mil unidades o más. De esa cantidad, no menos de 5 mil son importados, los productores abastecen unos 15 mil y en forma furtiva llegan al mercado unos 25 a 30 mil unidades. Aunque el mercado ha tomado vuelo, la cultura por preservar la especie todavía no ha llegado a toda la población. ¡Gracias!